muy buenas a youtube bienvenidos a un nuevo vídeo de Hogwarts Legacy continuamos estamos en la bóveda después de completar una misión más con Sebastián y Lothgod nos ha mandado un mensaje de ayuda localiza la entrada de la mina vamos a dejar pasar este momento de apuro de nuestro amigo duende para ocuparnos de muchas otras misiones que tenemos pendientes porque hay un gran amplio número de misiones que tenemos pendientes y después de ese troll que nos ha estado dando bastante guerra nivel 28 contra nuestro nivel 26 yo me seguimos bien pues la misión de Lothgod dice requiere nivel 24 no he visto las sombras de la montaña la misión de Sebastián qué nivel nos recomendaba pero nos ha costado vale y tenemos muchas misiones de 20 de 24 y los pendientes por aquí y clases por ejemplo flipendo cosecha hormonal de escuina buenas cosas comprensión a poción de invisibilidad difindo la sombra de Sebastián me ha enviado una lechuza para besarme de que he descubierto algo interesante en el libro de Escriptorium en la bóveda esto no lo hemos hecho lo tenemos aquí a Sebastián vamos a decirle a ver qué pasa dónde está no me va a dar nada pues aquí es esto no te vas a creer lo que he descubierto dime dime qué descubriste en el libro de hechizos que encontramos en el Escriptorium el libro de hechizos de Slytherin fue algo difícil de interpretar pero fascinante es evidente que fomentó la enseñanza de la magia oscura en Hogwarts ni la maldición imperios ni la maldición letal eran imperdonables en esa época creía que los alumnos debían poder usar la magia oscura de ser necesario no temerla por eso tuvimos que usar cruzio para acceder al Escriptorium no quería compartir su conocimiento con nadie que temiera el poder de la magia oscura lamentablemente utilizar cruzio sé que debíamos hacerlo para abrir el Escriptorium pero no es algo que quiera repetir yo me alegro de haberlo hecho porque en el libro de hechizos hallé algo más referencias a una reliquia perdida que por lo que sé otorga al poseedor el poder de revertir maldiciones de magia oscura y crees que esa reliquia podría salvar a han exactamente pienso buscar esta reliquia pero creo que no se lo debemos decir a nadie sobre todo a hominis no lo entendería no veo razón para involucrar a hominis estamos de acuerdo cuando sepa más te enviaré una lechuza no sientas pena por hominis si no le estamos contando nada es por su propio bien yo decidiré lo que es mi propio bien hominis y vamos a que nos diera el aire te vienes eres un mentiroso sebastian lo he oído todo juraste no volver a implicarte en nada que tenga que ver con la magia oscura no es verdad dije que entendía que quisieras eso nunca juré que renunciaría a encontrar una cura para han tú nunca sabes cuándo parar verdad sé cuándo tengo que parar déjalo ya hominis me pongo en marcha no pienso dejarlo pasar y ese que venía a romper las cosas hominis sebastian tenía buena intención sé lo que oí tú sabías que no estaría de romper cosas buscar esa reliquia no es buena idea sebastian no se da cuenta pero es tan irresponsable y temerario ahora como lo fueron sus padres hace años y por eso murieron qué pasaron los padres de sebastian sabía que sus padres murieron pero nunca he oído lo que pasó el señor y la señora sal o eran profesores pasaban prácticamente todo su tiempo en la biblioteca del sótano con sus libros anne y sebastian estaban arriba cuando sucedió oyeron un estrépito y corrieron abajo pero ya era demasiado tarde sus padres estaban tendidos en el suelo un defecto en la lámpara del sótano hizo que la sala se llenara de una toxina indetectable sebastian y han quedaron desamparados aún no tenían magia es horrible así es por eso no comprendo la temeridad de sebastian prácticamente he perdido a han no puedo perderlo también a él te lo ruego evita por completo ese libro de hechizos las referencias del libro parecen prometedoras todo lo relacionado con salazar slithering parece prometedor hasta que ya es tarde espero que sebastian no continúe pero si crees que lo va a hacer avísame por favor significaría mucho para mí bueno está de sebastian vamos por completar la misión entonces qué gente más rara tú vamos a ver misiones m 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 leo no en la mania ¿Por qué no me lo señalan en el mapa? Ah, eso no va a valor esto, eh Sí, salir Se queda bugueado ahí, no entiendo yo Está aquí, está Tengo que buscar los gobstones de Zenobia Ya habíamos encontrado a todos, ¿no? Creo que ya teníamos todos Adelaide Oaks, ¿verdad? Adelaide Oaks Sí, soy Adelaide Oaks Oh, cielos Verás, mi tío Rowland es un comerciante de metales bastante conocido entre los duendes Normalmente me envía lechuzas todas las semanas cuando está de viaje En su última lechuza mencionó los negocios de esos duendes radicales Los seguidores de Runrock No he vuelto a saber de él Estoy preocupada Si a eso le sumas el ataque troll en Hosmid Y los rumores de que los duendes estuvieron implicados Me temo lo peor Debería preocuparme por mi tío o le estoy dando demasiadas vueltas Demasiadas vueltas Creo que tienes motivos para preocuparte, Adelaide Tu tío podría tener problemas La profesora Weasley es mucho menos comprensiva que tú En cuanto oyó que iba a ir a buscarlo Me prohibió salir del terreno Está convencida de que puede arreglársela solo Pero no podré concentrarme hasta que sepa que está bien Yo... Podrías buscarlo por mí Por lo que he oído Te gusta la aventura casi tanto como al tío Rowland Lo investigaré por ti, Adelaide Gracias Lleva unos registros muy exhaustivos Apunta todos sus negocios en un diario Y hace mapas De hecho, en su última lechuza Me dibujó un mapa de su siguiente parada Planeaba acampar al norte de aquí De verdad que espero que descubras dónde está Muchas gracias de nuevo por tu ayuda Tengo que buscar los Gobstones de Zenobia Por los sitios altos de la escuela No me dices que voy a un Gobstone Espero que Rowland, el tío de Adelaide, esté bien Parece muy preocupada Adelaide dijo que su tío podría haber acampado cerca de Brock Barrow Pasado el río Mundo Pero por qué Demones no me sale marcado en el mapa ¿Por qué Demones no me sale marcado en el mapa? Ahí para necesitar el arroyo Yo ya tengo algo Ah, vale Son las misiones Bueno, vamos a ver si me deja llegar hasta ahí Vamos a ver si me deja llegar hasta ahí Vamos a ver si me deja llegar hasta ahí se recomponen los los globos hay un muro ¿no? es por aquí el nombre de Merlin es la de las luciarnagas falta la 1 rebelde ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí Vale, 8 de 10 Ya lo vemos allí ¿Cómo que no hay espacio para llamar la montura? ¿Otra prueba de Berlín? ¿Será una prueba de Berlín? Un beso, ¿cuál es? No tengo malo, ¿no? A ver si me muero arriba Qué cositas ¡Alojomora! ¡Rebelio! Relojes de pie Poneritas ¿Dónde está el cartel, tío? Debo encontrar la reliquia ¡Rebelio! Si hay alguna posibilidad de que pueda ayudarla Necesito tu ayuda Búscame en Feltroft Cerca de las catacumbas Un cartel Una hoja ¿Pero dónde eres? Ah, vamos a ver si es Hola ¿Tienes tiempo para ayudar con una entrega urgente? No ¡Rebelio! ¿Veis que se lo anota? ¿Veis que se lo anota? No Y lo voy a marcar Me estoy rayando mucho Mmm Vale La duda es que esta es la misión esta de A ver si hay una mujer hablar sobre un problema con un troll Debería que hablar con ella ¿Y el otro problema? Ah, es que aquí no era Es que me lo marquéis ahora O sea, me vine aquí por el país de Face, ¿no? Y me llamó a Flu de estas Te estaría muy agradecido si pudieras echarnos una mano con una entrega urgente Tengo que admitir Sé fuerte, Alexandra ¿Hay algún problema? Si te envía a la aldea para hablar conmigo de... de... Ya sé lo que tengo que hacer A una no la obligan a sacrificar a su troll todos los días Necesito reunir el valor necesario ¿Qué quieres decir con tu propio troll? Yo pensaba que habías venido por eso Lo siento Creo que he pasado tanto tiempo con trolls que he olvidado los modales Soy Alexandra No tenía intención de ser borde contigo Los seguidores de Run Rock están por todas partes Y creí que la aldea necesitaba más protección Pero mi plan se ha ido al traste Ayer me disculpé cuando casi destroza media aldea Solo necesita un poco más de tiempo Pero quieren que me deshaga de él Creen que adiestrar a un troll es una locura O imposible Hace falta mucho valor para intentarlo Lo reconozco Gracias Te agradezco lo que has dicho Ojalá los demás pensasen igual En fin Creo que entiendo por qué todos se han preocupado tanto ¿Cómo pude pensar que lo lograría? Debería haber aprendido de Barnabas el chiflado Pero es mi troll y mi problema Te seré sincera Creo que no voy a poder cuidar de él Es más fuerte que cualquier otro troll que haya visto Ojalá conociera a alguien que pudiera ocuparse de él No es algo que me apetezca Pero me lo pensaré No, no No me refería a ti De hecho, deberías evitar la zona del sudoeste Al menos hasta que logre reunir el valor necesario para hacer lo que debo Control de trolls ¿Pero de qué debo cargarme? ¿Hay un troll suelto cerca de una aldea? Podría causar estragos ¿Y dónde está? Ahí está También si el troll está tranquilo No sé por qué tengo que ir ahí Está al lado de la aldea Sí, verás Supongo que eres el amigo de Alexandra Nivel 31 De aquí nos piramos Adiós Alexandra Nivel 31 Está flipando Alexandra Bueno, vamos a la misión Estamos haciendo nada al final Es un poco Eh ¿Dónde era? Qué sastre, ¿no? ¿Cómo se llama la pava esta? Sí Derrota al troll de Alexandra Nivel recomendado 25 Y de 31 Que tiene el troll, ¿sabes? Eh Ah, ¿cuál era, tú? No me voy a marcarlas Esta Así que se me voy a las misiones principales Estoy perdiendo más tiempo En las secundarias Que en las principales Sí 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 Será el campamento del señor Seguidores de Ranrock justo delante Me enfrento a ellos u opto por la discrecha Ya nada, ya no hay discrecha Ya no hay discrecha de ninguna Glacios lo puede ver Pero nada Uff ¿Qué te planteas rendir? Confrido Pero no Bombarde Glacios Ni lo sueñes Ahora averiguad qué ha pasado aquí La gente de Ranrock ha aceptado reunirse conmigo Pero me siento algo incómodo al respecto Han cambiado sus peticiones y se han enfadado Cuando les he dicho preguntas He leído parte de su plan cuando hablaban En Duendigonza Quieren los depósitos de metales excepcionales Que sirvan para taladrar No quiero que se enfaden más Ya que parecen un poco irascibles Y necesito esa transacción Quizá podamos ligar un acuerdo O quizá no Si tú lo dices Confrido Rebelio Bombarda Venga, morir Esto parece intrigante Rebelio ¿Tú nosotras guantes? ¿Qué peores? Lúcido morla Tomorla La actualización del mapa Yo creo que en el camino está que ataca Ahora el tesoro Voy de aquí Voy de aquí abajo Voy de aquí abajo Rebelio Con Fringo Bombarda Con Fringo Joder Joder Y nada más Y nada más Con Fringo Con Fringo ¿Qué tienes guardado? ¿Una formación rocosa? Es la primera indicación del mapa Ahora viene el árbol torcido Con Fringo Con Fringo Deberís Bombarda Tú eres quien salvó a Tremel Es una vergüenza hacer esto a animales indefensos Rebelio ¿Para qué seguirnos río? Pues por ahí arriba Alguien va a lamentar este allanamiento Aquí ¿Qué tenemos por aquí? Ya me tiene la boca del lobo Quizá tenga más suerte desde arriba en la fortaleza Hago Debe de meter en medio Tremel Que mal rollo da esto Una escalera Lo que necesito ¿Dónde? Ah, sí Me están viendo ¡Oh! ¡Rebelio! ¡Qué largo se me está haciendo! Este es el punto de la paz Tu habilidad de la Pacena Delta ¡Y un horror a ti! ¡Desculpa! Están encerrados por ahí ¿Qué vamos a encontrar aquí? ¡Rebelio! ¡No te lo he hecho! ¡Qué castigo para nosotros ¡Rebelio aquí a este! ¡Compríndeme! ¡No te saldrás con la tuya! ¡Glash! ¡Bombarda! ¡Con Fringo! ¡Depulso! ¡Glash! Parece que la intuición de Adelaide era acertada ¡Esta sangre es culpa de Ranrock! ¡Rebelio! ¡Está saliendo! ¡Me he dado la vuelta! Me he salido, tío. Me he perdido. ¡Alojomora! Bueno, está bloqueado Nivel 27 58 55 Este fuera 63 Oh Rebelo Rebelo ¿Qué pasa entendió mucho nada por aquí me sigue sintiendo que vaya ahí pero no veo nada nada no quiero decir nada rebelión ahora joder no es fácil hola bombarda 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 bomb lava bombarda 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 bombu ¡Bombarda! ¡Confrimbo! ¡Bombarda! ¡Descansaré hasta que mueras! ¡Ahí va un seguidor menos, Randall! ¡Glash! ¡Confrimbo! ¡Rebelio! ¡Confrimbo! ¡Confrimbo! ¡Protego! ¡Confrimbo! ¡Confrimbo! ¡Bombardo! ¡Rebelio! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tengo experiencia con estas cerraduras, pero necesito mi varita para poder abrirla! ¡Busca una puerta de caldera! ¡Deseo hilo hablar de ella! ¡Debo buscar la varita de Cerrorox! ¿Dónde estará? ¡Rebelio! ¡Aquí está! ¡Una puerta! ¿Cómo la abro? ¡Rebelio! ¡Confringo! ¡Rebelio! ¡Confringo! ¡Rebelio! ¡Confringo! ¡Bombarda! ¡Glacio! ¡De pulso! Esta puerta debe necesitar energía para algo ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Me asusto! ¡K ¡Ah! No me hallo con esta misión. Vale, hay que encender un brasero. Ahora lo veo un poco. ¿Dónde está el brasero? Bueno, hay que buscarlo. ¡Con fringo! ¡Con fringo! ¡Ah! 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 ¡Latio! ¡Bombarda! ¡Venga! ¡Combrir! 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 ¡Bombarda! ¡Combrir! 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 ¡Epa! ¡Suscríbete! ¡No se ha caído! ¡No se ha caído! ¡No se ha caído! ¡Que esta, no! ¡Due of course! ¡Porten! ¡Joder! ¡Sí! ¡Bombarda! ¡No te saldrás con la tuya! Debe de ser la varita del señor Ox. Quizá ya pueda liberarse él solo. ¡Rebelio! ¡Joder! El engaño de Runrock os ha costado la vida. ¡Rebelio! ¡No te saldrás! ¡Bombarda! 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 ¡Rebelio! Me marca ahí abajo. ¡La has encontrado! ¡Pásamela! ¡Rápido, antes de que vengan! ¡Tengo que salir rápido! ¡Oh, mi marita! ¡Gracias por ver bien! ¡Gracias! ¡Busca la mano! ¡Tengan detrás la puerta de cantera! ¡Bravo! ¡Mi varita! ¡Y... un momento! ¿Eres estudiante? Hay que llevarte a un lugar seguro de inmediato. ¡Es peligroso! No pasa nada, señor Ox. Ya me las he visto con esos duendes. ¡Por Merlin! O tienes mucha suerte o mucho talento. ¿Cómo me has encontrado? Adelaide es mi amiga. Estaba preocupada por sus tratos con los seguidores de Runrock. Y no me extraña. No podía seguir con el acuerdo. Y cuando se lo dije, acabé con los ojos vendidos y entre rejas. Estuve encerrado en esa celda infernal tanto tiempo que se olvidaron de que estaba allí. Oí cosas. Ojalá pudiera recompensarte por lo que has hecho. Los malditos duendes me robaron hasta el último canad. Solo puedo darte las gracias de corazón. Me alegra poder ayudar. Me alegra haberlo ayudado, señor Ox. Adelaide lo tiene en un pedestal. Y yo a ella. Se ha convertido en toda una experta en mis usos comerciales, siempre analizando en detalle a mis lechuzas. Ojalá no hubiera recurrido a comerciar con esos desalmados. Una lección que espero no olvidar. Recuperar la varita es como reencontrarse con un viejo amigo. Tengo que regresar a casa e informar a Adelaide de que estoy sano y salvo. ¿Tú estarás bien? Estaré bien, señor Ox. Vuelva con Adelaide. Le aseguro que ella está más preocupada que usted. Oh, estoy impaciente por ver a mi querida sobrina. Y luego pienso viajar lejos de aquí para mi siguiente ronda comercial. Gracias. Que la vida te recompense con justicia por tus actos. Que vaya bien. El señor Ox tuvo suerte. Los de Runrock no lo habrían soltado. El cuento de Roblox completado. El punto de nivel 27. Bueno, pues lo voy a dejar aquí, en esta parte. Haré misiones segundarias quizás fuera de los vídeos. Porque si no vamos a tener como 50 vídeos de juegos Legacy. Y las misiones principales de Zuzzi, sí que las haremos en vídeo. ¿Vale? Espero que os haya gustado este vídeo. Darle like, suscribiros al canal para más. Y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.